y con todas las mejores energías ahora vamos a sintonizarnos en ese gran horóscopo semanal iniciando mes con el signo de Géminis tu arcano dentro del tarot de Osho me sale el arcano de la paciencia en el tiempo de Dios perfecto todo se te va a otorgar signo de Géminis no tienes por qué estar en energías de presión de que las cosas no te van a salir como tú lo quieres todo lo contrario simplemente te estás preparando para que en ese momento perfecto puedas disfrutar puedas disponer y sobre todo puedas merecer lo que se te va a otorgar simplemente espera que dentro de poco vas a tener aquello que has estado pidiendo por eso el color de poder para esta semana escúchame bien va a ser el color amarillo signo de Géminis color que te llena de independencia de liderazgo y de una luz infinita tus números de la suerte tres números que te lo entrego con todo el poder el 08 que es el número del mes el número 214 y el número 702 tres números que te lo entrego para que tengas esa gran fortuna alrededor de ti vamos a mirar en esas 10 señales cósmicas me está saliendo que veo una posibilidad de un encuentro hay algo relacionado muy importante sobre todo en tu parte laboral en estas cartas del tarot sobre todo en la parte económica no tienes por qué cerrarte frente a todo lo que el universo te va a estar otorgando próximamente exclusivamente para ti veo en estas cartas una mujer que será clave y que te abrirá puertas, caminos, entrevistas y reuniones importantes que tienes que salir, tienes que mostrarte veo cosas que van a ser grandiosas alrededor de tu destino en asuntos del amor hay mucha lujuria mucha pasión, mucha sexualidad y sobre todo cosas oscuras que tienes que revaluar allí alrededor de tu vida porque si no puedes estar cometiendo ciertas cosas cosas en donde te puedes estar arrepintiendo y donde esto puede estar llevando grandes consecuencias en asuntos de tu salud por lo tanto toma conciencia ahorita hay ciertas energías oscuras y no quiero que te estés contaminando ya sabes que puedes suscribirte a este maravilloso canal puedes invitar a tus amigos, seres queridos puedes darle me gusta y también comentar de este grandioso horóscopo sermanal porque aquí hay muchas señales cósmicas y te bendigo en tu grandioso camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!